Aparte de la importancia y la asistencia de las familias, también ayuda a nuestra economía, porque estos fondos son fondos que estimulan la economía. Se gastan rápidamente en la economía y cambian varias veces en la economía. Ayuda también a estimular más trabajo y ayuda a estimular la economía de California. ¡Gracias!